¿Quieres aprenderte este nuevo tren de Shakira? Yo te lo enseño súper fácil. Muy bien, ya estamos listas para empezar con este nuevo tren que es la tendencia mundial, la más top. Y nosotros no nos podemos quedar fuera porque tenemos que aprender este nuevo tren así súper súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es llevar la rodilla hacia adelante. Dejo un pequeño saltito, cambio de peso un poquito. Entonces con las manos, ¡pac! Y aquí arriba. Bien, vamos, una vez más. Seis, siete, va. Esto es ¡pac! Eso, muy bien. Y dice que te mortifiques. Es como que tú llevas tu cabeza como que estás mortificada, sufriendo ahí en ese dolor que estás llevando. Bien, entonces vamos a juntar los pasitos. Cinco, seis, siete, va. Esto es ¡pac! Que te mortifiques. Ahora dice, mastique. ¡Cac! Mastique. Llevas el símbolo de la botellita. Y ahora vamos a flexionar y subimos. Y nuevamente ¡ja! Muerdes. Bien, tú puedes hacer como si mordieras una manzana, como si te mordieras el dedo, como a ti más te gusta. Bien, vamos a juntar los pasos entonces desde el inicio. Cinco, seis, siete, va. ¡Pu! ¡Pu! ¡Pam! Eso, mortifiques, mastiques, tragues, tragues, tragues y mastiques. Hasta ahí, ¿lo tienes? Muy bien. Si ya lo tienes hasta ahí, por favor, déjame un like y hazme saber en los comentarios qué tan fácil se te hizo aprender este nuevo tutorial. Así que vamos a practicarlo una vez más para no olvidarnos para poder seguir con la segunda parte. Y cinco, seis, siete, va. Pa, pa, pa. Te mortificas, masticas, tragues, tragues y masticas. Muy bien. Ahora, lo siguiente, súper fácil. Mira. Cruzo y vamos adelante. Contigo. Quiere decir, yo contigo. Ya. Ya no. Ya no regreso. Hacia atrás. Así de fácil. Entonces, cruzo. Obviamente, tú vas a estar moviéndote al momento. Vaya, no vas a hacer así. Yo contigo ya no regreso. No, tienes que hacer. Yo contigo ya no regreso. Hasta ahí, ¿lo tienes? Una vez más, seis, siete, va. Yo contigo ya no regreso. Entonces, vamos a continuar. Hicimos atrás. Ya no regreso. Vamos a deslizar hacia un ladito y haces. Llores. Y te vas hacia un lado. Quiere decir, haces uno y dos. Quedas. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, hicimos. Ya no regreso. Te vas hacia un lado. Me llores. Y ahora haces. Su. Fliques. El perdón ahí. Por favor, perdóname. Entonces, su. Fliques. Hasta ahí. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más todo entonces desde el inicio para no olvidarnos. Recuerda que este tutorial es para que tú lo practiques aquí conmigo. Para que cuando ya quieras grabar tus videos, obviamente se te haga súper, súper fácil. Bien. Vamos una vez más. Y ya lo tienes hasta ahí. Seis. Siete. Va. Esto es para que te mortifiques. Masticas. Tragas. Tragas. Y masticas. Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores. Ni que supliques. Muy bien. Aplauso para ustedes, por favor. Excelente. ¿Quieren aprender la segunda parte? Entonces, vamos a aprenderlo. Pero antes, comenta de qué país me estás viendo. Yo quiero saber de qué parte del mundo ya estás aprendiendo este tutorial. Y si ya lo estás bailando, etiquétame, por favor, para poder compartirlo en mi Instagram como Adriana Valeria. Ahora sí, continuamos. Ok. Esta parte es más fácil todavía porque dices. Entendí. O sea, con tus dos manitos vas hacia la cabeza. Entendí que no es, o sea, que no por nada del mundo es culpa mía. Entonces, agarra, es como que si te sacas las palabras que tienes en la boca que le quieres decir. ¡Pah! Que te critiquen. Bien, seis, siete, va. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Hasta ahí. Vamos a hacer un poquito más lento. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Eso es. Muy bien. Una vez más. Seis, siete, va. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Y vas. Todas tus palabras y se las botas. Ahí. ¿Bien? Ok. Entonces, una vez más. Seis, siete, va. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Eso es. Perfecto. Estrellita para ti. Vamos a aprender la última parte que es súper fácil y es la parte más top de este nuevo tren. Entonces, vamos a continuar con esta última parte. Dice, yo. Entonces, nuevamente te señalas, yo. Y ese es el símbolo de DJ. Solo hago música. Pum, pum, pam. Per, don. O sea, abajo, arriba, que te salpique. Hasta ahí. Terminamos con todo el tren. Entonces, vamos a hacer un repaso más de esta última parte para no olvidarnos, ¿sí? Yo solo hago música. Lo haces tres veces. Perdón. Eso es rapidísimo. Perdón que te salpique. Y listo. Ya lo tenemos hasta ahí. Ahora sí. Vamos a hacer un repaso desde inicio hasta final para poder bailarlo con música en una versión lenta para poder practicarlo. Y recuerda que si quieres verlos hasta finales de este tutorial, pues quédate viendo y suscríbete a este canal y vas para shorts. Ahora sí, vamos a hacer un repaso. Ahora sí, vamos. Un repaso. 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 ¿Viste que fue súper fácil aprender este nuevo tren de Shakira que está en súper tendencia? Te invito a suscribirte a nuestro canal para que puedas aprender mucho más sobre baile, vlogs y sobre todo compartir conmigo esta nueva aventura. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.